Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Soy su servidor Miguel Gutiérrez, el Lobo, desde la cabina de Sabrosita 590, la más caliente, deseándoles en estas horas postreras del 2016, en estos días últimos del 2016, lo mejor de la vida para estos festejos y lo mejor de la vida para el 2017 que nos enviste. Dicen algunos que será un año difícil, pues no hemos tenido años fáciles estos últimos, no han sido precisamente fáciles, hay que trabajar duro, hay que estar atentos, nosotros aquí seguiremos primero Dios al pie de la cureña y esperamos contar con la preferencia de todos ustedes. Me resta decirles que tengan un feliz 2017, que la dicha nos arrolle, que la felicidad nos aplaste. Felicidades amigos con toda su familia, un buen 2017, así será. Felicidades amigos con toda su familia, un buen 2017, así será.